Voy a cantar Ya se murió Algonco Cruz, la pesa de huevuelta Algonco venía del pueblo, indultarse con los guayas En el dirigido del panteón, ahí estaba los guayas En el dirigido del panteón, ahí estaba los guayas Ya tenían un rato largo, y Algonco no parecía Entonces dice Fidel, Algonco la vencería Entonces dice Fidel, Algonco la vencería Cuando le escucharon hablar, todos dijeron que había Luego se puso de acuerdo, Fernando, Luis, cuando feliz Y luego se puso de acuerdo, Fernando, Luis, cuando feliz Entonces dice Fernando, déjenmelo a mí solito Que se ponga al dirigido, que largo los dos gatitos Que se ponga al dirigido, que largo los dos gatitos Hay delicia Fidelito Déjenmelo a mí a mi lado Si mi estropeca revienta no es cierto, es tan diablado Si mi estropeca revienta no es cierto, es tan diablado A los primeros balazos, luego cayó de la vez A la izquierda cayó, cayó sobre la escopeta A la izquierda cayó, cayó sobre la escopeta Los compañeros que escriban, lo que hicieron ya va a estar Uno le dio pa' delante y el otro le dio pa' atrás Uno le dio pa' delante y el otro le dio pa' atrás Si quieren saber tu nombre, también les puedo explicar Uno era ángel de él, otro Gabriel de la tarde Uno era ángel de él, otro Gabriel de la tarde Cuando el caballo pasó, quiero traer el frutillo Al conto no han ver matado, viene baleado el blanquillo Al conto no han ver matado, viene baleado el blanquillo Cuando el caballo pasó, quiero más encima de él Ya se murió algo en su cruce, quizás ya paren los mares Ya se murió algo en su cruce, quizás ya paren los mares Por eso digo señores, todos tengan cuidado El que se muestra orgulloso se muere como el venado El que se muestra orgulloso se muere como el venado Ya se murió algo en su cruce, la pesa de huehueta Ya se murió algo en su cruce, la pesa de huehueta Ya se murió algo en su cruce Está bien.